Es una persona bien malvibrosa, que nada más trae mala energía, que trató de destruir algo y con cosas que ni alcanzó. Hola mis galletitas, ya saben que yo les tengo contenido exclusivo de lo que pasa aquí en el behind the scenes de todo lo que pasa en la casa de los famosos. Es que por ahí tengo una cucaracha, pero bueno, ahí anda la cucaracha, no me hagan caso. Fíjense en el link y vean todo este contenido exclusivo, galletitas. Yo si siguiera dentro de la casa y tuviera en mis manos el poder de salvar a alguien de los nominados, aunque amo y adoro y me desvío por la bronca, es la persona que más quiero dentro de esa casa, así que ella ya no quiere estar ahí. Entonces no lo hubiera salvado, hubiera salvado a Leska para que se vaya la bronca. Obviamente si yo tuviera el poder de la salvación en mis manos y si estuviera dentro de la casa, salvaría a mi bronca incondicionalmente, la verdad. La amo, la adoro, la admiro y es una fregonería de mujeres. La adoro... ¡Cuatro minutos para nadie! Nos sentamos, por favor. Nos sentamos. Gracias. Y ahora me voy a decir que yo... Xavi. Exhabitantes, ¿qué tal con el posicionamiento de Paula o de Royce? Ay, es extraña una ternurita.